Hola a todos chavales, soy Spanifor y aquí estamos con Bargraf y el Freaky PS3 que está por ahí, saludad chicos. Hola chavales. ¡Ey! ¿Qué pasa? Está el Freaky desatado como si... Toma ya, la primera cámara. Freaky está desatado hoy y bueno, pues estamos en el gameplay... 4 más 1, porque esto lleva premio, me parece bien. No, mentira. Este no, está en el gameplay 7, me parece. Vamos a buscar las cámaras, ¿no? Aquí ya hay una que la hemos reventado. Vale, perfecto. ¿Estás viendo aquí pegadito en el edificio esta mierda? Ahí está. Ok, ahora vean los chavales. Vale, perfecto. Y nada, para adelante, vámonos. Venga, vamos para adelante. El tiro... Mira, ahí hay una cosa, por si queréis un arma diferente. Aquí hay un rifle de precisión. ¿No es tú? Mira. Por si una es mala quiere cambiar de arma. ¿Para qué? No sé, como estaba antes hablando, por si coge las carpetas o... No lo he cambiado del principio. Aquí al principio las pasen, no hombre. Esa escopeta que yo tengo no la voy a encontrar en... ...y la pasen ni de coña, ¿no? ¿No? ¿Puedes subir ahí? ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Pues, perfecto. Mira, toda esa gente no tenemos que encargar ahora. Vale, chico, tenéis que... ...migilarlo a la espalda, ¿vale? Que está en el estilo de 11. Cuidado con los crimson. Había otra cámara. Me quiere dejar. Sí, 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 sí. De hecho me voy a comer la hierba que estaba morida atrás. ¿No? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A otra cámara he visto, eh, tú? ¿Se me ha pegado? Ah, vale. Bien, perfecto. Tú dale, tú dale a todas las cámaras que veas. Usted estaba por ahí y me ha pegado un... ...un FK. Sí, que lo ha visto también. Me ha disparado antes que yo, me parece bien. He llegado antes yo. He llegado antes yo. Sí, sí. Vale. Llevan dos pasetes de datos. ¿Hay una cámara por aquí, por el lateral? Ya me estoy quedando yo sin munición. Sí, sí. La munición es que sea un huevo, eh. Vale. Vale, yo tengo... Vale, yo tengo... Mira, mira, por ahí viene. ¡Uh, fiesta! Eh... ¡Pum! ¡Pum, fiesta! ¡Alegría! Sí, sí, sí. Dígame por qué esto... Vale, munición allá... Uh. ¡Uf! No me... No me segas. Vaya, aquí os he visto. Aquí salen enemigos, pero mira. A tutiplani. Vale. Hay que aprovechar. No, hay que aprovechar mis granadas, tío. Que cuando bien no se me gastan. Yo los tiro para ahí. Hay que tener cuidado con los tejados... Los tejados ahí espejo. Cuidado, que hay fanks. No, con la escopeta no, con la pistola ahí. ¡Eh, friki! A ver si hay cámara por aquí o algo. Porque aquí yo nunca más la puedo buscar las cámaras ni nada de eso. Aquí todo todo de nuevo prácticamente. Y la Foray está a su rollo. Voy a bajar. Yo no veo cámaras ni aquí. ¡Va, va! Sí, sí, sí. Coño, me están reventando los mamoneses. Me dio un paquete de tapas. Con una pancha. Ni. Munición, munición. Vale, ya estoy. No me apunta, el mío no apunta, tío. Tengo que cambiarme. Vamos a ver si yo no apunta. Bueno, el mío no apunta. Si le das al L2, nada más apunta a los enemigos. Ah, bien, bien. No es un antiviral por si... No, no es un antiviral por si... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Oh, Eva, es que tiene... este chaleco ahí. Tiene un cuerpo. Es que con la pistola es difícil, con el chaleco y todo el rollo ahí. Vale, queda nada por ahí. Oh, munición. Me vuelvo a vivir. Yo lo he quiso de vida. Lo he quiso de vida. Vale, le da el quiso. ¿Necesita vida? Sí. Tengo... Cuidado que hay zombies ahí, eh. Mira, ahí hay un... Hay una de... Una con mi última zombie. Vale, ahí tiene una planta pa' ir. ¿Qué quiere? Oh, munición. No se ve en cámara tampoco, ¿no? Por ningún lado, ¿no? No. Que yo lo sepa, no. Yo no veo ninguna, tío. No. Al menos ahí está muy rebuscada, ¿no? Mira, aquí hay escopeta de asalto. Y... yo creo que me está bien un par de datos camara dentro de los contáneros de gallo que importas de la cámara directa cuidado cuidado hay plantas hay una planta hay un paquete de datos hay un ordenador hay un ordenador chiquillo atras atras hay un ordenador hay un ordenador hay un ordenador hay un ordenador hay más datos de inteligencia para reportar no hay más datos de inteligencia para reportar y no hay un ordenador imposible dime que madre que paranoia a ti vale ahi estamos viendo que estan los ops mira el lío creer fuego ahi va otra esta no te quita vida uff que no lo has quitado estamos sangrientos esta si la de despues si cuidado cuidado mueves me han infectado me han infectado yo tengo un antiviral si yo la mismo vale aqui arriba arriba estan disparando si 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 no 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 vale 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 mira esta locado ahi esta metido ahi mira 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 adentro vale va pa' caos no 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 ah pues si que ha que hace ha saltado pa'l lado pa'l ma' ara la vean si si la he visto Aquí tiene que haber una cámara, ¿no? O ya la dejo, tío. Tiene pinta de cámara. Pues sí, dale, Philly. No, no, sí, puede ser cámara. Ve. Ya le ha vetado, pues, ¿qué? ¿Dónde ha dado? Ya, él me ha vetado, me ha natado. No se le da mal aquí en el edificio este. No, y aquí tampoco. No. Bueno, pues, seguimos. Sigamos, pues. Y por este lado, nos pone la cova. No, por ahí, mirad, no sé. Vale, vale. Perfecto. Ah, pero esa no la había visto, ¿no? ¿Dónde estás? Vale. Ahí, en la... igual, en el mismo sitio que en la caseta esta. Ah, vale. Mira, por aquí hay otra, mira, ven. Vamos a ver, con esa tú. Ah, sí, esa de dentro sí la conozco yo. No sé si la conozco. ... ... Hay dos, ¿no? Probablemente en esta parte. En esta parte ahí, parece que hay dos, tío. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Mira con las minas que hay Tío, que pasada Fiesta de minas Que más de majo, tío Ah, vale ¿Qué tenemos aquí? Tiene que estar en algún sitio Hay minas todavía, cuida Yo ¿Quiere cubrima, hijo? Ahí está Fuu, no estoy yo reventado Chababa, esto Me lo pongo ralas, ¿vale? Para que lloreis Para que lloreis un poco Tiene que haber cámara porcones Un tapadón Está de aquí como para encontrarla, pico No, no, no Ya te digo yo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Se me ha quedado cogido el muñeco Se me ha quedado cogido el muñeco Se me ha costado un huevo Yo a mi se me había quedado pillado el muñeco Pero pillado por completo ¿Otro muñeco? Mira a otra cámara, tío, me lo he visto Ahora tenemos que... Ahí está, eh Y ya te digo yo que no paran de salir, vamos Y encima los natas del fondo no te paran de disparar Ya veis, y Leon de ahí, dándote cago en sus tengo reservado algo No, es con la cago del mundo, vamos Un de... Previedad de león de los cajones Mira, ahora han entrado dentro y están disparando a los especos No, 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 no Yo tiro a vos la mente Sabros no, no te mueras No, 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 no y ahora caigo yo y terminamos como he dicho ¿qué queda? la máquina nunca esto lo vamos a tener que poner varias veces porque lo hacemos muy rápido o no... oye la cámara no, no, no sacas el mongolo, muete, mira en donde aquí yo que se ha quedado ya por ahora el mongolo, tío no lo acaso, tío no lo acaso ni idea tío bien no, no es que es de ganada tío, yo era de ganada esa parte muerto esa parte es muerta ¡hoje! ¡me están girando, me留ato! ¡me están girando! ¡me están girando! aquí el rollo es llegar hasta lo de ti, hasta lo de allí del fondo yo he dicho ahí, mata y avanza aquí no van a matar 10 millones de veces ya van a matar y avanza van a evacuar a los prescientes que no intervieren no sabes que no mueves coño yo te giro y ya hombre, estoy aquí cubierto y me estas disparando y ya hombre, y ya hombre, y ya hombre y ya hombre, y ya hombre quiere correr porque he traído el potasio señores pero quieres correr hijo de mi vida nada tio esto no es normal tio esto no es normal esto no es normal no me violes no me violes me violas no me violas corre corre no me violas no me violas no me violas mira 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 pero mira mira todo lo que tiene mira me voy hay que morir no me lo voy robarte en el cobrarde pecador no me lo voy no me lo voy no me lo voy Voy a avanzar y disparar a esta, vamos. Llegan más specops a vuestra posición. Van a evacuar a los supervivientes que no interfieran. ¿Me ha visto la cámara ahí, no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, perdón! ¡Venga, fuera, mué! ¡Esa granada de quién es! No mué, bien, bien, bien. ¿Tengo menos vida? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Qué habilidad! ¡Picha el nota! ¡Dale, por! ¿Dónde vas a salir? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Yo pero que si no, 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 manches y yo todo que está disparando. ¡Cuidado! ¡Estoy infectado, tío! ¡Yo estoy infectado! ¿Soy es de Umbrella? ¿Eh? ¿Entonces os tengo reservado algo especial? ¿Cómo irá ahí? ¡Mierda, mierda! ¡Esta es mi mensaje! Claro que vamos en el principio A ver por ti Dios chiquillo Que abuso de estas personas aquí conmigo Mira a ver este amigo Como me queda poca vida y como voy a morir igual Me ha entrado Bueno Me ha matado a Leon Me ha matado Leon Leon Escuchame, dale a la cámara Y para ahí Mira la anestesia aquí Mira la anestesia, hay hierro puro Vamos 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 Mira Pacto voy, está encarado Tío, si nos mueres muy largo atrás lo siento Es lo que hay Me da igual Muy bien hecho ¿Dónde está la chiquilla? Esto lo quitamos No lo puedo quitar No lo puedo quitar No lo puedo quitar Yo lo defendería Yo lo defendería No me va a defender a Leon Venga va Que le sacáis Creo que va a ser El león es El león es como el colega Si fuera otro lo mataba 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 No, 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 pero tengo la vida a la entera Esto cuando Solo es dos contra dos Pero como somos tres Que hemos decidido ayudar Pues Somos los tres Para la concha Aquí Además hay dos Ahí tiene que haber cámara Aquí no las hacemos ni de contra No, no, no No, no Yo creo que Aquí las cámaras no las hacemos ni de contra No Es un 20 Ah Hay que defender a Leon No Casi creo yo que están vital No, no, no No, no, no No, no Bien Ah, la guardamos Aquí, a vivo Tenemos una patada Uy, jajaja Como la tam Como la tam Como la tam ¡Ey yo! ¡La nana! ¡Ey yo! ¡Ací! Esta granadola en coma ¡Hay chate, no! ¡Yo voy! ¡No! ¡Se acaso ha notado! ¡Me lo he apucionado! ¡No lo he apucionado! ¡Ajá! ¡No lo he apucionado! ¿Cómo ha pillado Edu? Equipo Delta, ¿cuál es la situación? Los objetivos han sido capturados Eliminadnos y traednos a la chica No hay problema Pero antes hay que renegociar el trato ¿De qué estás hablando? Nos abandonar A ver, una vez, ¿ahora aquí está el final? ¿Eh? ¿Aquí está el final? ¿Aquí está el final, cabrón? Claro, la cinemática no me la voy a jugar, tío Ni siquiera la del final Ni la del final, ¿eh, cabrón? Es guay, no me la juego Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado la misión fin de línea Y no ver el potazo que se ha formado Como simple Pues a durar poquito, ¿eh? En verdad, 26 y en play A durar poco, en verdad Pues nada, pues despedir Bueno, chavales, ya nos vemos en la próxima En la próxima, en la otra serie Venga, a la próxima Adiós 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 Adiós